Hola, bueno, veo que en algunos foros se está creando mucha discusión sobre si con la salida de este móvil económico, pues los móviles chinos van a tender a desaparecer. Yo soy un usuario de móviles chinos ya durante dos años y la verdad es que la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido muy satisfactoria. En este caso he estado utilizando este móvil, el Amoy N828, es también un quad core pero con el procesador MediaTek que es criticado por muchos. En este caso me gustaría hacer una comparativa de ambos modelos ya que por lo menos en el exterior son bastante similares, el tamaño es bastante similar, incluso el grosor diría. Las pantallas, las dos son de 4,5 pulgadas pero os voy a enseñar aquí la diferencia. Aquí podemos ver que aun siendo la misma pantalla, a mi derecha tengo el Motorola Moto G. Aun siendo el mismo tamaño de pantalla, teniendo aquí los botones incluidos, pues la verdad es que el efecto que creas que da la impresión de estar en una pantalla mucho más pequeña. Pero bueno, vamos a ver un poco una visión general. Recuerdo, aquí a la izquierda es el Amoy N828, a mi derecha es el Motorola Moto G. En cuanto a fluidez general, bueno la respuesta es muy similar. Los menús podemos ver que también muy fluidos. Vamos a ver, por ejemplo, cargando una página. Vamos a ver, vamos a ponernos en la misma situación. Por ejemplo, vamos a abrir primero la página del Marca, que es una página un poco más pesada. Tiempo de carga es bastante similar. En cuanto a fluidez, la verdad es que es bastante similar. Vamos a ver si podemos cargar. Vamos a ver si podemos cargar la versión de escritorio. Aquí podemos ver más la diferencia en las pantallas con los botones incluidos. Repito, ambas pantallas son de 4,5 pulgadas y aquí podemos ver que la diferencia es apreciable. Supongo que a medida que salgan roms, pues esto se podrá sustituir, ocultar, o bueno, igual sale alguna otra opción. Aquí estamos. Esta es la versión de escritorio. Quizás podemos ver que la versión del Moto G pues va un pelín más fluida. Pero la verdad es que al uso no noto mucha diferencia. Vamos a probar a abrir la misma noticia. Vaya, el N828 la cargó antes. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, vamos a abrir esta noticia. Ya sé que es complicado y que no es muy fiable que lo haga yo con los dos dedos a la vez, pero bueno, es para hacernos una idea. Bueno, en este caso vemos que ha ganado por goleada el Motorola. De hecho, le está costando bastante a la MOI. Vamos a probar, por ejemplo, ahora la aplicación de Maps. Bueno, la verdad es que ambas van muy fluidas, pero tampoco es que vea una gran diferencia. Vamos, por ejemplo, cargando un vídeo de YouTube. Bueno, esta prueba obviamente es orientativa, ya que son diferentes. Tampoco veo mucha diferencia en tiempos. Y por ejemplo, si comparamos el AnTuTu, ya he hecho la prueba anteriormente, no voy a ejecutarla ahora. Podemos ver que la MOI, el móvil chino, tan criticado por muchos, pues ha superado en este test con bastante diferencia. Así que, en definitiva, yo no criticaría tanto los móviles chinos. En mi opinión, después de pasar ya dos días con el Motorola Moto G, si tuviese que elegir ahora mismo, me quedaría con el móvil chino. Y una de las razones principales es, primero, puedo utilizar una memoria expandible. Puedo cambiar la batería, que es algo muy útil, sobre todo cuando voy de viaje poder tener dos y no depender de un cargador. Y luego también el tema de la pantalla, que es 4,5 pulgadas, pero aprovechadas al máximo. Aquí la única diferencia que podría decir que me hiciese de cantar por el Motorola es la calidad de la pantalla. La resolución es mayor y, obviamente, pues los colores son mucho más vivos y se ve bastante mejor. Pero, digamos que, bueno, tampoco es una diferencia tan escandalosa. Los ángulos de visión son, la verdad... Bueno, podríamos decir que sí, que el Motorola G, obviamente, demuestra muchísima más calidad. Pero, el móvil chino ofrece otras características que a mí, personalmente, pues, me vienen mejor. Y bueno, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejarme un comentario o podéis seguirme en Twitter o seguirme en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Gracias.